Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Nicolás Maduro puso en duda las elecciones y dijo que el acuerdo de Barbados está herido en terapia intensiva. Ese pacto que comprometía al dictador a facilitar unos comicios limpios llevó a Estados Unidos a suavizar algunas de las sanciones que había impuesto al régimen chavista. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Nicolás Maduro afirmó este jueves que las conversaciones con la oposición se encuentran en una situación crítica, describiéndolas como en terapia intensiva. En referencia al acuerdo de Barbados, el dictador venezolano expresó que están gravemente comprometidos. Durante una sesión de trabajo con la plenaria del Consejo Federal de Gobierno, Maduro expresó su esperanza de que sea posible renaudar las negociaciones. Declaró los acuerdos de Barbados, están heridos, los declaró en terapia intensiva. Ojalá, como me decía Jorge Rodríguez, podamos salvarlos hoy, pero sin planes siniestros para atentar contra mi vida. Así fue como comentó. Frente a esta situación, Maduro reiteró la idea de que un país no debería depender de un individuo, sino más bien de un proyecto común. Su rayo no es que yo confíe en esta gente, yo confío en la vida, en la paz y en el diálogo. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. ¿Se ve allí? Ahí sí, lo estoy viendo. Vamos a leerlo con la gente, vamos a leerlo con la gente. Les reitero a los hombres y las mujeres del pueblo profundo de las catacumbas. Yo soy uno de ustedes. Jamás me he rendido y jamás los traicionaré. Pero si algún día el fascismo me hiciera algún daño o un atentado, dejo en sus manos lo que tengan que hacer para reponer la paz y la justicia. Llegado el caso, y aquí está el mensaje, activen la furia bolivariana. Y dejamos aquí, volvemos nosotros acá. Tú sabes que bueno, para hacerle resumen bastante breve a la gente de lo que ha ocurrido a principios de esta semana. Tiene María Corina a varias personas perseguidas, presas, tal, del partido tal, de 20 Venezuela. Tiene a, creo que detenido al de Vargas, que era el director del partido de Vargas. Y a Aracuy, y yo creo que hay otro estado por allí, creo que son tres. Esto se suma, porque hay que concatenar todo, a las detenciones de la semana pasada. Creo que fue o la antes pasada. Donde se llevaron presos a este profesor, presidente del sindicato de maestros, de trabajadores del magisterio de Varinas, que también es del partido de María Corina. Y esto se suma previo, el año pasado, final del año pasado, a la orden de captura que emitieron contra tres personas cercanas al entorno de María Corina Machado. De manera que bueno, ha venido en escalada la situación. Pero fíjate que ahora, y aquí es donde entra Tarek Willansap en escena, ya se habla directamente otra vez de la figura del magnicidio. ¿Cuántas veces Maduro habló de magnicidio al principio de su gobierno? O ha hablado de magnicidio al principio de su gobierno. ¿Y cuántas veces lo hizo Chávez cuando estaba en vida? ¿Por qué es importante lo del magnicidio, Alejandro? Porque este año supuestamente es año electoral. Y todo esto te va a llevar a crear un ambiente, como dirían por ahí, enrarecido, donde lo que va a ocurrir es que, bueno, van a resear las persecuciones, va a haber más presos políticos. El foro penal creo que habla de que hay 258 en este preciso instante. Hablando, por cierto, de una liberación que hubo en diciembre de presos políticos, donde, por cierto, estaba Estados Unidos con todo el acuerdo este, y donde ahora Estados Unidos lo que se queda es como mirón de palo y saca un comunicado y todo lo demás. O sea, lo que te quiero decir es que, aunque sea novelesco, esto no es menor, Alejandro. Y yo siento, estando acá en Venezuela, que las cosas se van a poner peor. Y aquí hay muchas posibilidades. Pero decir que a ti te... O sea, meter el año 2024 en su arranque, en una película de magnicidio, de conspiraciones, te habla de un año que va a ser pleno en denuncias del chavismo. De que, bueno, de que aquí lo que están dando es un golpe de Estado permanentemente. Y eso les va a dar a ellos patente de corso para hacer muchas cosas. Entre ellas poner presa a la gente. Pero entre ellas también, barajar el asunto de la fecha de las elecciones, de que quizá no se puede hacer elecciones. O ponerlas. Correcto. Porque el ambiente... El ambiente no está para elecciones, porque, bueno, quieren matar al presidente. Claro. Declararle la guerra al mundo. Incumplir los supuestos pactos, que yo no sé en qué momento los han cumplido. Pero bueno, Estados Unidos decía... Biden lo dijo cuando liberaron a los presos americanos. Cuando los liberaron, no, los mandaron para allá. Porque varios estaban procesados y siguen siendo procesados por la justicia estadounidense. Pero Biden dijo que le parecía bueno que el gobierno de Venezuela estuviese cumpliendo con esa parte del acuerdo. O sea, que le han dado alas. Bueno, aquí vendrá un argumento para patear la mesa. Y discúlpame que estoy encadenado, pero es que siento que hay... O sea, hay como demasiado que se está asomando y que es evidente que va a pasar. Van a agarrar presos nuevos para negociarlos otra vez en las sucesivas rondas de diálogos que van a hacer con Estados Unidos y con la Comunidad Internacional. O sea, Maduro se está moviendo y se va a mover a partir de la amenaza de que él lo quiere matar. Eso es lo que viene ahora. Así es. Y si te ruedas la película un poquito más adelante, se hablaría de la detención de María Corina Machado, porque es parte de ese complot. Bueno, probablemente lo calibran a ver si lo pueden hacer o no. La están buscando comerle la galleta por las orillas. Y en esa calibración, ¿tú sabes qué puede ocurrir? Decimos, no, no lo hizo con Guaidó, no lo va a hacer con María Corina Machado. Pero si llegan a armar, ojo, ojo con esto, si llegan a armarle un expediente y montar pruebas y grabar, como decía Tamara Sujú, que es un delito gravísimo que hace el régimen, y eso es señalando a Tarek William Sá, involucrar a gente que diga, María Corina Machado me mandó, María Corina Machado esto, yo hoy la iba a matar, le iba a matar presidente, hoy iba a atentar, porque la orden la recibí, hacen videos, tenemos inteligencia artificial, ellos tienen muchos recursos, tienen a China, entonces pudiéramos ver un escenario diferente a la interina, tú sabes que yo llamo este el 2.0, a lo que fue el original de Guaidó, y pudiera ella terminar tras las rejas. Como la líder y la principal, y sabes con eso le tumba el argumento a Estados Unidos, y digo, yo te puedo cumplir todo de barbado, pero una persona que atenta, tú no permitirías que el presidente, entonces te recordaría lo que pasó en el Capitolio, entonces la justicia hay que enfrentar, no puede desligarse, entonces eso yo sí creo que se va a poner peor. Además, te voy a dar un elemento, y esto es en base a lo que es la realidad del más del 80% del venezolano, está viviendo en pobreza extrema, por más que nosotros hablemos, tú sobrevives, tú tienes unos ingresos foráneos que te permiten, tienes un papá y una mamá que quizás se apoyan entre los tres, entonces tú no estás viviendo, gracias a Dios, en pobreza extrema, pero la mayoría de la gente, incluso muchas de las que no ven desde Venezuela, sí, no tienen comida, no tienen luz, no tienen buenos salarios, etc. Ahora, ¿qué pasa? Alejandro, en un contexto donde la vida en Venezuela, y discúlpame la interrupción, porque es completamente cierto lo que estás diciendo, se ha convertido en una de las más caras de la región, o sea, yo hablaba con gente ayer de Miami, por cierto, que están allá en, creo que en el Doral, por teléfono, y me decían, yo creo que Caracas está más caro que Nueva York, está casi a ese nivel, ¿no? Bueno, eso dicen muchos de los que van para allá. En cuanto a alimentos, en cuanto a la vida diaria, pues. Exacto, ir a un restaurante, comprar agua, una botellita de agua, a mí me lo contó en estos días también, el capitán del crucero, en el que viajamos el año pasado, le decía, fui para Margarita, y era una cosa, él puso la palabra horrorosa. Y esto es Caracas, no sé Margarita, o no sé, imagínate tú ir a los sitios turísticos, a Canaima, a Los Roques, ¿cuánto te costará una comida allá? O sea, no sé. Ah, entonces, el panorama, y te lo voy a comparar con Cuba, que tú sabes que es un tema que yo trabajo, y que ahora me apasiona. Porque bueno, porque está exacto, por tu trabajo. Voy descubriendo las similitudes, y voy profundizando, terminé esta mañana un reportaje, sobre el bombazo que le viene a la población, que según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, es un 88% de los que viven dentro de Cuba en sistemas pobreza. ¿Qué pasa? Que después del 11J, la implosión social que se dio, sin precedentes, a lo largo de estos 65 años de dictadura, es por la pelazón de bolas que tiene esa gente dentro de Cuba. Entonces, la miseria, ya la gente no aguanta los cortes de lujo, entonces la gente está desesperada, y la gente comienza a hervir. Ahí sí creo yo que una mayoría puede comenzar a generar un cambio de desazón, pero ¿qué hacen estos regímenes que tienen en control las armas y todo? Hostigar, perseguir y acorralar. Y entonces creo que en Venezuela está ocurriendo, Maduro y su gente, el régimen, se están temiendo, porque ellos tienen, de alguna manera, que cumplir con el pueblo, sea con una cajita clave, dándole electricidad un poquito aquí, un poquito allá, porque si tú le quitas todo de un bombazo, la gente se te va a recalentar, y la gente va a perder el estribo, y se va a convertir como un animal herido, y para su subsistencia de sus hijos, de su generación, van a ser capaces de hacer cualquier cosa, y va a comenzar una guerra civil. Entonces, lo que yo creo que está haciendo Maduro, es sencillamente echarle bastante agua aquí, para que no se recalienten, que la gente vea, y la muestra fue lo que te comenté ayer, de lo que vi en esta convocatoria del 23 de enero, con María Corina Machado. La gente no va a salir, porque la gente no quiere que la maten, la gente está muy molesta, y apoyando a María Corina Machado desde sus casas. No, la gente lo que dice es, los que han tomado una decisión dicen, bueno, si vienen las elecciones, y hay unas condiciones ahí más o menos, bueno, yo voy porque es lo mínimo que puedo hacer, sin arriesgar el pellejo, y yo no le puedo, Alejandro, pasar factura a nadie porque piense así, porque quién va a venir, o sea, la demostración está más que clara, y yo que tengo 10 años trabajando en temas de presos políticos, de asesinados por este régimen, cuyos familiares, pues, me han dado entrevistas y todo lo demás, quién va a venir a llorar al preso, o quién va a venir a llorar al asesinado por los cuerpos represivos, si no es la familia. Entonces, tú vas a venir a exponerte, a hacer carne de cañón, a razón de que, ojo, y esto no es cobardía, esto es sencillamente la preservación de la vida. Esa es, claro. Porque además una, yo creo que hubo gente, bueno, dentro de la desesperación y tal, que llegó a tener la tesis, bueno, si aquí, ok, va a haber muchos muertos, se decía en algún momento, va a haber muchos muertos, pero si hay muertos, capaz la comunidad internacional mira hacia donde nosotros, y entonces va a presionar a Maduro para que se vaya. Fíjate, tampoco fue, porque parece que los muertos tienen que ser por miles, para que tomen una decisión, para que decidan, este, que llevar al banquillo a los acusados, a la justicia internacional, pero no vayamos muy lejos, Neomar, mira lo que está pasando con la invasión de Rusia a Ucrania, cuántos muertos hay, lo que está pasando, la ayuda es armas, escenas de miles, y no ha pasado nada. Si no te quieres perder, de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana, somos Noticias al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!